Bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con Teresita. Hoy vamos a preparar estos sabrosos bolis y elitos cubitos congeladas como tú los conozcas de chocoplátano o chocobanana. Así es que vamos a ver los ingredientes. Aquí tengo plátanos maduros, voy a utilizar 6 de ellos. Una lata de leche condensada, una taza de azúcar, un cuarto de crema común, 120 gramos de leche en polvo o 10 cucharadas. Una cucharada de vainilla y bolsas de 8x26. Dos litros de leche entera. También ocuparemos chocolate líquido. Recuerden que para poder crecer en las redes sociales necesito de su apoyo compartiendo y dejando una reacción. Aquí ya tengo los plátanos pelados y ahora lo que vamos a hacer en una licuadora vamos a llevar a licuarlos. Agregamos la crema. Una cucharada de esencia de vainilla. La leche en polvo. La taza de azúcar. Un poco de leche entera. La leche condensada. Y ahora vamos a licuar estos ingredientes. Como tips para que esta mezcla no se haga oscura por el plátano, le agregamos unas cuantas gotitas de limón. Máximo 5. Si tienes alguna duda, puedes ponerla aquí en comentarios y yo te voy a responder. Ahora en un bol vamos a agregar la mezcla. Después vamos a agregar el resto de la leche. Rectificamos de dulce y listo. Vamos a empezar a embolsar. Con la bolsa de 8x26 agregamos al gusto chocolate líquido. Este lo aplastamos un poquito para que se extienda por la cantidad de líquido que vamos a agregar. En este caso yo le agrego 200 mililitros. Amarramos la bolsita y así sucesivamente hasta terminarlos. Preparen estos bolsita para consentir a sus seres queridos o especial para la venta de verdad que se venden como pan caliente. Para mí es muy importante su apoyo dejando un comentario o una reacción. Así me ayudan a crecer y poder tenerles más contenido en este su canal de recetas. Aquí ya terminé de embolsar, me salieron 17 piezas y los llevo a congelar. Para venta aquí en mi área el precio es de 15 pesos. Muchas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Si te gustó este video no olvides compartirlo en tus redes sociales. Si no estás suscrito a este canal te invito a que lo hagas. Le des clic a esta campanita. También te invito a que me sigas en mis redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos en la próxima receta.